uuuh jajajaja ok, ok, ok ooooh 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 estamos bienvenidos a otro video en mi canal si les gusta denle like y compartan con sus amigos que? no tienes amigos? wey yo hablando como pendejo me digo ahora que pedo, sin spoilearme que esta pasando en la historia puta madre te voy a romper el hocico gatito de mierda a ver si Apex se la rifa nueva leyenda no es morra eh ay ando ni porque se llama Watson porque Wats Wats de energía Wats I know vamos a ver este de FIFA, ya lo de Madden y lo de Sims me vale completamente ver, FIFA Street Boys a la verga se ve muy realista a ese si le mejoraron los gráficos ni cuenta nos vimos que en el trailer salio esto que pedo con el bugazo que culazo se cargase wey hay un botelito cyberpunk bueno ya como 4 de 3 con este juego no? verga se ve super bien el vato que pedo bueno a ver si ya pones una fecha no cabrón ay no mames wey ay no mames John Wick a la verga ay puto ay ve nomas la chulada de hombre wey no mames uff que chido wey es el de The Matrix a ver disparenle a ver disparenle el de estar ahí de caminar las calles del futuro es realmente será respirador jajaja 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 ah verga ah verga ahí está jajaja 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 Ghostwire Tokyo, what the fuck? No mames, vamos de mal en peor, cabrón. No fue una vieja, güey. Para morda. ¿Qué? No te necesitas preguntarte si es normal o paranormal. Yo me pregunto esta pregunta cada vez que voy al oficio. ¿Qué? Es que no. A ver, habiendo a Toonra, vengan antes de irte, morra. Ahora, ahí nos vemos, pinche Blackpink. Te callate, verga. The world premiere. Ay, la madre. Mira pa, de puro whisky. Ay, no, el caballito. No. Este pinche gatito no deja de chingar, güey. Parece mi gato. Ah, la verga su alita, güey. Oh. Oh, no, no, güey. Ah, sí la cortó toda. Le valió verga. A la verga. No mames. Igualito que Abiserys. Ah, güey Ah, güey, me gusta bien Ah, pues tiene nueve vidas, miremos No, mami, estaba allá atrás Y me contaron un chiste de poca madre Entra aquí su sombra ¿Es de cartas esa madre? No mames, güey La morra te quiere ligar y tú jugando, pinche teto Ya sé Puras pendejadas este güey tiene en la cabeza Ay, no eres pendejo Y por eso no tomen café Puras mamadas se andan imaginando La vieja bien amargada O sea, no hubo el score ¿Es en serio? O sea, el año pasado dieron un pequeño teaser, güey Es neta Esta es la... Yo diría que es la más esperada, ¿no? Cuatro segundos, tres segundos, dos segundos Un segundo y empieza ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Ah, la verga! ¡Hijo de puta madre! Oye, estaba en esa intro, güey Ay, pero cómo te amo ¡El espadón, güey! ¡No mames, trae el paralustro! ¡Ah, la madre, güey! ¡Hijo de puta madre! Ok, ¿y la fecha? ¿Y la fecha? Sí, ya ¡Ah, la madre! Güey, la música me mama Y cómo vas cambiando de personaje, güey Qué puto épico a la verga Es que así es Así es en el juego normal ¿Cómo se les ocurre hacer todo esto, güey? En tiempo real Es fucking épico Qué hermoso combate Qué hermoso sistema La fecha Marzo 3, 2020 Marzo 3 Marzo putos 3, güey Ay, mira el Steelbookcase No mames ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Ok, ahora mátame con Avengers, por favor ¡Eh! 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 ¡Uh! Ok, ok, ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Roberto no! ¡No mames! ¡Qué, güey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Toda mi infancia, güey! ¡No putas mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡El bebé es cual bebé! ¡Te amo! ¡Ah! ¡A la verga los Avengers! ¡Me vale verga, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Eh! Mayo 15, 2020. Uy, me emociono más el Final Fantasy 8 Remake. Me vale, venga. Ay, Ubisoft siempre sale con sus putas orquestas, güey. ¿Por qué Ubisoft siempre se crea único y diferente con esas putas mamadas? ¿Te imaginas una de banda con este trailer? Bueno, esa fue la presentación de Ubisoft. Gracias por venir, gente. Buenas noches. A la verga, míralo. Güey, no voy a querer usar a la abuelita. Si la matan, me voy a empucar. A la madre. Qué verga. No mames, está vergisima, güey. Ah, güey, lo quiero. A ver, ¿qué dicen los comentarios de Twitch? She's cheating. This is cool. This game looks insane. Dude, eres un pendejo. ¡Ey! ¿Quién dijo eso en el otro? ¡Hijo de tu puta madre! Ya no voy a leer comentarios. ¡A la verga, gente! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Serán tantos, güey? ¡Legion! Ya, güey, mejoraste pelolo, mames. Anda nervioso, mi carnal. ¡Qué pendejo! Tremendas ganas de darle un buen zap a ese cabrón. No, que Steve Jobs estaba muerto. Oye, el vato como que dice, hi, y espera un aplauso. Ya sé, pinche pendejo. No porque estés de frente al público. ¿Qué quieres? Just dance. ¡Eh! 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 Ese güey se ve que está súper nervioso, se ve que es súper antisocial. Posiblemente el mejor juego hasta ahora. Un juego que no es real, pero definitivamente debería serlo. No digas mamadas, hermano. Estoy muy orgulloso de mis nietos de la Kim Games. Ya superó a la Ari Gato. Ese güey se la rifa en Facebook. Y usen su código en Rappi. Güey, el vato estaba todo le loco. El amor de que, a la verga, está bien hermosa esta vieja. ¡Qué pedo! Ah, van a hacer un juego en México. ¿Qué es esa madre? Ok, morre, ya estás haciendo el ridículo, ¿eh? Esto es grande. Sí, sí, ya, ya, ya. Pe, pe, shak, turu, turu, turu. Me da risa, me da risa que dijo We Love Steam y el evento es patrocinado por este. Sí, 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 sí. O sea, lo hizo de a huevo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aparte vi la cara del host así como de... Así como de hijo de tu puta madre. Pero antes de ir a la próxima, hay a alguien que me gustaría introducir primero. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Here, you're not the right Bowser. Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation. Oh, oh, oh. Por eso, yito, bien. Aquí, aquí. No, no, this way. Bye, bye. Maybe next time. ¿Vale a ser tu familia? No, but we get that a lot. O sea, Minecraft. Es el que todos estaban esperando, ¿verdad? 20 de marzo, a la madre. Este, güey, ya se acabó. Güey, Animal Crossing, güey. Güey, ya se acabó. Gente, vamos a hacer una encuesta. A ver qué les gustó más del E3, ¿vale? Ahí está. Ok, bueno, pues basado en las... No, no sé nada de ese alimento solamente por las cosas que puse, pero para que se acuerden más o menos de qué trataron, ¿vale? Por eso los puse ahí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue el mejor de lo mejor de los eventos? Yo ya tengo mi opinión y creo que ya muchos saben cuál fue. A huevo, EA. Ok, bueno, pues parece que por mucho, a muchos les gustó más el de Xbox. Luego el de Nintendo, luego el de Square Enix. Para mí personalmente, mi favorito fue el de Square Enix. Pero es solamente una razón, el remake de Final Fantasy VIII. Y me encantó el combate de Final Fantasy VII, pero... O sea, solamente con ver el logo Final Fantasy VIII Remake. Perdón, pero ya. No necesitaba más. ¡Aaah! ¡I killed it! ¡It's murder! Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se los olvide de dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido. Sí, y muchísimas gracias a toda la gente que me acompañó en este E3. Es muy, muy chingón ver que cada año somos más y más en el directo del E3. Si no saben, lo hacemos cada año por Twitch. Twitch.tv barra el dedo, abajo en la descripción siempre tienes el link. Pero bueno, los espero el siguiente año y espero que les haya gustado este pequeño resumen. Bye, bye.